Eh, ¿los argentinos los voy separando? ¿Qué dicen? Tengo que pensar bien qué hacer No, solamente voy a separar a Messi Y a Cristiano Ronaldo, bueno dale, arranquemos Pam 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 Pam, pam, pam ¿España? Mirá, me salió España, boludo Uh, los dorados también los tendré que separar, ok Los dorados los voy a separar acá La basura para allá Las leyendas están a lo último, ¿no? O pueden salir en la mitad del mazo Uh, a mí me tengo un miedo Por favor, Messi, leyenda En vos confío, capo ¿Salen a lo último? Último como extra, ok Nada, nada, nada Excelente Ojo No, 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 no Me confundí Es una carta dura esta porque es dorada NT, boludo Bien, nada El que alguna vez es las últimas vienen duras, boludo Y yo flasheo que es la extra Pero en realidad es una dorada ¡Messi! Me salió Messi No lo puedo creer Ok, un Messi tenemos Amigo, me salió Messi Al cuarto sobre Pero no necesitamos a Messi, normal Necesitamos al fucking Messi, leyenda, boludo Vamos, vamos Messi, leyenda, boludo Por favor Por favor, te lo pido Mirá, Griezmann, boludo Por favor, por favor Por favor, por favor Por favor, nada, nada, nada Listo, para atrás Chao Ok, no hay nada ya Tiramos esto Pam, 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 pam Nada Siguiente Ok, este está duro Ojo No, hay una figurita dorada Seguramente está duro Sí, hay una figurita dorada Qué paja, boludo Que vengan los sobres medio duros Por figuritas doradas, boludo Che, las figuritas doradas Me las meto en el culo también Después las separo Ni idea Ok, este está duro también No, es porque hay una figurita dorada Está acá, está acá No, mirá, no hay figurita dorada ¿Por qué estaba duro ese sobre? Ya estoy flasheando, boludo Ya estoy flasheando Y voy cuatro sobres de mierda Vámonos Hasta que no sale Messi leyenda No paramos Messi leyenda o derrota Esto es Messi leyenda o morir Messi leyenda o morir Mirá, Cristian Romero, boludo Qué capo Cristiano Ronaldo El bicho Qué capo el bicho, boludo Vamos a dejarlo acá Lo separamos a Cristiano, ¿no? Sí Vamos, loco Messi leyenda Vamos, loco Uh, amigo Le pegué al monitor Le pegué al monitor Dejando las figuritas Por lo menos que me salga Una leyenda ahora, boludo Así veo por lo menos Que hay Uh, Luis Suárez Lo separo al Luis Suárez No, ya lo dejé atrás, boludo NT, Luis Suárez Hay que pensar rápido esas cosas Pa, pa, pa Nahuel Molina Pa Dale, loco Una leyenda Una leyenda por lo menos Para ilusionarse, loco Para ilusionarse Argentina 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 campeón Del 78 Bien Una leyenda para ilusionarse Dale, 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 dale Nada, nada, nada Listo Seguimos Ojo Ojo Dorada Pensé que era leyenda, boludo Una dorada de mierda Nada Nada, nada, nada Listo, seguimos Estoy abriendo rápido los sobres O dicen que voy medio lento Yo creo que voy rápido Nada, nada, nada Nada, nada Lento ¿Cómo que lento, boludo? Voy lo más rápido que puedo, gente Nada Ochoa Qué capo Ochoa, boludo Uy, este está re complicado abrir Que me da un miedo abrirlo rápido Y romper una figurita Y que justo sea Messi leyenda ¿Saben cómo me corto la pija? Nada, nada Japón Nada, nada Vamos Nada, nada Nada, nada Nada Fuuu, loco Dale Una leyenda, ame Una leyenda, te pido Una leyenda Y que justo sea Messi Mirá, Luka Modric, boludo Qué humilde, boludo Nada, nada, nada Los Elzo Luka Modric Por favor, boludo Una leyenda Una Una sola, boludo Nada, nada Nada, nada, nada Ojo, este está duro Nada, es porque hay una dorada De mierda De mierda Sí, es porque hay una dorada Fuck Nada, nada, nada Pesela Nada Uh, amigo Es agotador Abrir muchos sobres Abrir muchos sobres rápido Me duele el brazo Cristiano Ronaldo de nuevo Amigo Cristiano Ronaldo Nada, 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 nada Dejamos al bicho acá Excelente Seguimos abriendo Ok Va Va, 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 va Nada Nada Bélgica Nada, nada, nada Nada Por favor Por favor Una leyenda Nada, 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 nada Ah, mirá De Brian, boludo Nada, 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 nada Amigo, me duele el brazo, boludo ¿Se viene Messi? No, no, no la mufe, boludo No me mufe el El Espero por lo menos que si sale un leyenda Salga Messi de una, boludo O sea, si se hace rogar tanto la leyenda Que sea Messi El primer leyenda que me aparezca, boludo Porque me llega a aparecer leyenda Ochoa Me corto la pija, boludo Porque ya me salió leyenda Ochoa, boludo Sería la segunda leyenda que me sale en un sobrecito Y es Ochoa, de nuevo Me corto la pija, boludo Bifa Ochoa Nada, 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 nada Seguimos Vamos, 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 vamos Ey, yo no dije nada del 2 a 0 Lo están diciendo ustedes en el chat Antes que me vengan a decir algo a mí Tu, 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 tu Tu, 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 tu Mirá a Grilish, boludo Dale, amigo La puta madre Bueno, igual me salió Ojo, me salió Wow La AFA, papá Lo dejaba separado Me salió un Messi Por lo menos Pero Messi leyenda, maestro Un leyenda quiero que me salga Un leyenda quiero que me salga Por lo menos para ilusionarme, boludo O que salga Messi leyenda de una, boludo Guido Rodríguez No, no me sale un leyenda ni aunque El Dibu Navas Boludo, tienen que pedir a Messi, boludo Gente en el chat Pidan a Messi, boludo Pidan a Messi leyenda, boludo Nada Nada, 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 nada Vamos, loco Hasta que no me salga Messi leyenda No paro de abrir sobres Parece un vivo de TikTok esto Hasta que no me salga Messi leyenda No paro de abrir sobres Armani me salió Oh, shit Lo abrí como el culo a este sobre No, no Lo que es mi piso, amigo No tiene sentido lo que es mi piso, boludo Tendría que pagarle a alguien Para que esté limpiando el piso Mientras yo abro sobre, boludo Dale Un leyenda, boludo Quiero Uno solo Uy, amigo Lo que duelen los hombros Amigo, estoy haciendo más ejercicio Que Que nunca en mi vida, boludo Abriendo sobresitos Vinicius Nada, nada, nada Vamos Vamos, Messi leyenda Por favor, boludo Espenso llevó toda la figurita al país Uh, mirá